Hola, mi nombre es Natividad Hidalgo, es componente del equipo nacional junior de gimnasia rítmica y del club de Isana El Tablero. Voy a contar un poquito mi historia. Empecé rítmica con 7 años y empecé porque veía que mi hermana iba con sus amigas y yo quería ser como ella, siempre quise ser como mi hermana. Me apunté en la escuela que había en mi pueblo, era una escuela pequeñita que luego pasó a convertirse en el club Gaudium y actualmente es lo que sería el club de Isana El Tablero. Desde que era pequeña y desde que descubrí lo que era la selección española, mi sueño y mi objetivo siempre fue llegar ahí. Yo siempre decía, quiero llegar a la selección española, quiero llegar a la selección española. Y recuerdo que todo el mundo me decía, como no, es que es muy complicado, además para ti es muy difícil por tu altura, porque se buscan gimnastas altas y yo por ejemplo soy muy bajita. Además siendo de Canarias también lo tienes más difícil. Pero bueno, a mí no me importaba lo que me dijeran, que yo tenía súper claros mis objetivos y sabía que podía lograr. En el año 2010 recuerdo que durante el campeonato nacional en Zaragoza estaban haciendo unas pruebas para formar lo que sería el equipo junior que representaría España en el campeonato de Europa en Bielorrusia en el año 2011. Y nada, me seleccionaron. Cuando me enteré de que había sido seleccionada fue súper, súper emocionante porque después de que todo el mundo te diga que no, que es muy complicado para ti y que no puedes hacerlo, cumplir un sueño es que es una sensación muy grande. No tendría una palabra para describirlo. Fue muy bonito todo, fue muy bonito como lo viví. Luego cuando ya entré a formar parte del equipo y empecé a entrenar allí, sí es cierto que es muy diferente y que para mí personalmente fue muy duro. En primer lugar pasar de entrenar cuatro horas que yo entrenaba en el club, en mi casa, a entrenar de ocho a diez, once horas diarias, mañana y tarde con un objetivo en específico y con una presión física y sobre todo psicológica muy alta. En mi caso yo soy una persona muy sensible y me resultó muy complicado afrontar esta etapa de mi vida porque recuerdo perfectamente que me dijeran allí en la selección es que tú tienes que esforzarte el doble o el triple que las demás porque tu billete de avión no sale más caro que el de cualquier niña de la península y en cualquier momento te puedes ir fuera. Yo tenía que luchar a diario para mantener mi plaza. Haberlo logrado para mí es, o sea, siento una satisfacción inmensa. Aparte de eso, del sacrificio, pues nada, conseguimos ir al campeonato de Europa. Fue una experiencia súper bonita. Es algo que me llevo para toda la vida y como yo siempre digo, la herencia que me deja la rítmica es lo que soy hoy en día porque actualmente soy acróbata. Por ejemplo, ahora estoy trabajando en Estados Unidos y eso no hubiese sido posible si no hubiese hecho rítmica. Dio una base impresionante. Estoy muy agradecida de haber hecho rítmica, de haber vivido lo que he vivido y de haber logrado un sueño. Me gustaría hacer una mención súper especial a mi entrenadora, Daisy Ojeda, que me acompañó en toda mi trayectoria, confió en mí siempre. Fue la que me dio la esperanza y la ilusión de que yo podía lograr mis objetivos, sobre todo el objetivo de llegar a la selección española. Y una vez allí, estuvo en todo momento apoyándome, animándome y guiándome en la trayectoria tan dura que es formar parte del equipo y aguantar la presión. Enormemente agradecida con ella.